vea 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 cómo se van juntando las camas los millones todo el tiempo cuando usted está por allá jugando desconcentrado en cualquier cosa estoy haciendo camas quieren saber cómo hago tantas camas y tan rápido tan fácil toda esta cuestión pues simplemente quédese para el resto del vídeo les voy a enseñar mi técnica mi táctica quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que han estado pues muy atentas ahí todos los que han estado pendientes bajarlos por acá en la pantalla apareciendo de a pocos para que ustedes pues tengan ese pequeño reconocimiento quiero agradecerles a todos los que han seguido apoyando el canal aún con la situación que saben que ha sido bastante difícil de superar porque no cualquiera sale de un robo y todo lo que tenemos en esta ocasión ya es de nosotros todos tengo un inventario muchísimas gracias porque te dan el canal y gaming colombia siempre pues muy agradecido con todos ustedes un abrazo parceros los dejo con el resto del vídeo y bueno parceros comemos unas más en su canal y en colombia con nuestro personaje el técnico gs en esta ocasión les va a ser una pequeña guía y es más como un resumen un recuento de lo que ha pasado estos días se saben que yo normalmente intento generar camas a partir de muchas cosas y pues es la preocupación de más la mayoría de las personas cuando quiere armarse y más cosas y más en una situación como la que he estado yo pues perdí todo absolutamente todo lo que tenía y pues en esta ocasión estoy recurriendo a mi banco porque cuando ustedes se dan cuenta en la parte izquierda inferior del banco siempre aparece un estimado de las camas que hay ahí y es estimado puede llegar a ser bastante bastante cercano a la realidad si les soy muy sincero en el que yo tenía aproximadamente unos 2 millones 500 mil camas como ustedes pueden darse cuenta y pues es un estimado bastante alto de las cosas que uno tiene y pues ya no tenía nada de lo que se ha hecho cosas así todo era absolutamente todo eran recursos y a partir de eso me encuentro de recursos como el que acaban de ver que son recursos de 20 mil 30 mil y se siguen vendiendo cuando ustedes ven a la izquierda aparecen por ahí el pues pedazo de queda están vendidos y cuando no está en una situación como esta pues uno dice bueno cualquier 50 mil camas que parí ahí pues pueden llegar a ser beneficiosas yo logré sacar a partir de todo lo que guardaba porque guardé bastante durante bastante tiempo logré sacar aproximadamente unos 3 millones de camas yo nunca voy a dropear recursos que nunca voy a dropear recursos tengan eso en cuenta yo nunca cojo el personaje y digo no voy a ir a tal zona a dropear si yo hiciera eso en las zonas en las que probablemente se pueden conseguir recursos de los mejores para este tema del drop y para poder vender pues obviamente debo tener en cuenta que voy a tener muchísimas más camas y pues quería mostrarles más o menos un aproximado de cuánto he ganado mostrarles que de verdad esto poco a poco se va viendo y por eso es que hay gente que a veces se para en los bancos y pone como compro bancos al 30 por ciento al 40 por ciento porque de verdad es un negocio bastante rentable cuando nosotros lo sabemos hacer que hicimos nosotros en este caso pues escogimos qué pues qué recurso tenía yo en la suficiente cantidad como para vender por 10 por un buen precio cuáles tenía por 100 por un buen precio para mí un buen precio hablo de que mínimo cuesten unos 3000 camas y por ejemplo tenía cosas de 100 que valían 2000 pero pues se venden rápido entonces es necesario y justo venderlas bien para poder ganar un poco de camas a partir de ellos aún los recursos que por unidad llegan a costar 100 cada más 50 camas uno a veces se le hace que no pueden llegar a ser útiles pero cuando usted tiene no sé mil de un recurso pues esto la verdad se vuelve bastante rentable y pues a veces uno desprecia esos pequeños cositos que pueden llegar a juntar un montón increíble de camas como ustedes pueden ver pues estoy escogiendo absolutamente todo no estoy intentando discriminar por un lado por el otro sino estoy viendo a esto y otra cosa que les aconsejo es que cuando ustedes ven que hay una cantidad que no representa por ejemplo tener objetos pesados o objetos que no valen lo suficiente pues voy los dejo aquí para que se llama depurar porque estoy limpiando todo lo que tengo yo en el banco y estoy evitando después tener que pagar porque ustedes saben que cada vez que uno va al banco de pagar para poderlo abrir en este momento en ese momento cuando estoy grabando el audio del vídeo que fue mucho después de haber grabado pues el vídeo como tal me cuesta cero camas tengo absolutamente limpio todo el banco todo el banco me cuesta cero camas cada que voy a abrir lo único que hago cada que va a abrir es ir a sacar camas porque porque ya puse en venta absolutamente todo lo que tenía y esta mañana me gasté cuatro millones de camas que había logrado juntar y tengo todavía un millón doscientos en el inventario quiere decir que si renta bastante bien lo único que tenemos es que saber hacer las cosas poco a poco si entonces el tema de las runas cuando se va a romper objetos y la bota pues esas runas todo lo que usted tenga guarde lo guarde lo guarde lo guarde lo guarde lo que eso por cantidades es cuando empieza a representar de verdad pues una ganancia tenía algunas por ejemplo de 10 a la sabiduría de 10 a la vitalidad de 10 a la agilidad de 10 a la suerte y llegué a tener cantidades de 50 de algunos recursos entonces son recursos que pueden llegar a costar 30 50 mil camas cada 100 y algunos cuestan eso los 10 si entonces está bastante bueno también y otra cosa que está bastante rentable en este momento y tenía por ahí bastantes también el inventario es el hecho de los drop de los dropeos de los recursos que llegan de sí porque porque está bastante bastante costoso por ejemplo hacer las llaves y eso mismo estar costoso hacer las llaves pues hace que sea más costoso de pues la piedra y demás por ahí he visto que también está en 70 mil la liberada de cada cosa pero si nosotros nos dedicamos juiciosamente que lo que va a tratar de hacer en la próxima guía mostrarles a ver qué tanta prospección y qué tanto se necesita para poder dropear con juicio para poder sacar esas llaves pues va a ser muchísimo pero muchísimo más fácil sacarle una rentabilidad a este tipo de cosas entonces si ustedes quieren aprovechar el 100% de su cuenta pues cada vez que usted vaya a subir nivel cada que usted vaya a elevar a donde sea en cualquier parte no sé ni no se preocupe por el sitio en el que esté jugando en ese momento sino simplemente aproveche porque todo drop va a dar una ganancia bastante considerable ya por aquí les quiero mostrar pues hice varios vídeos en los cuales hacía más o menos cuánto estaba sacando por aquí ustedes pueden ver yo cada que me conecto a veces me conecto sólo a mirar cuánto saqué y cierro aquí y abro banco en este primer tirazo sacamos vea casi 300 mil camas y todavía tengo cosas en el en el banco se me parece mucho que fue antes de no sé si a ustedes les parezca malo hacerse 300 mil camas prácticamente haciendo nada porque yo estaba jugando cuando yo saqué todos los recursos que tengo ahí estaba simplemente jugando yo no estaba yendo por recursos no estaba trabajando no estaba buscando nada absolutamente nada además tenía unas mascotas que yo mismo le vi que son esos bugs y cada bug lo vendí como en 200 mil camas entonces todo eso también me ayuda a pues estar haciendo las cosas cuando tenía los pequis tenía cuatro pequis de 60 la vitalidad los vendí como en 40 mil camas cada uno cuando por cuatro pues son 160 mil camas y así poco a poco si usted es inteligente y barrando sus recursos y sus cosas que no le consumen pues mucho tiempo de su día pues puede llegar a juntar una considerable cantidad de camas que después pueden ser un respaldo muy pero muy importante una situación como la que estoy pues yo en este momento que es saliendo de un robo les bajar por aquí pues en el resto del vídeo las ganancias que alcancé a tener con todo cada vez que me conectaba ya pues no le van a dar nada más porque pues la verdad no los quiero aburrir muchísimas gracias por ver gaming colombia no olviden suscribirse espero les haya gustado esto y recuerden siempre que a veces las pequeñas cosas también hacen grandes grandes ganancias muchísimas gracias por vernos recuerden que este es su canal gaming colombia y nos vemos en una próxima ocasión chau chau